Era un espacio donde mi mamá guardaba artículos que no eran de uso diario. Pocas veces teníamos acceso a ese espacio y tampoco teníamos muchos deseos de entrar. Esa noche abrí con total confianza la puerta que daba a la segunda planta, notando que la luz del pasillo estaba apagada. No pensé nada al respecto porque sabía que había un apagador al lado de la escalera que yo podía prender para que hubiese luz. Lo que pasó a continuación es algo que se me quedó grabado en la mente por el resto de mi vida. Cuando puse mi pie en ese primer escalón, sentí un movimiento debajo de la escalera que hizo que mis ojos se dirigieran a esa oscuridad. Mi corazón comenzó a palpitar más rápidamente ya que pude darme cuenta de que algo estaba fuera de lo normal. De pronto vi una mano que se extendía entre los peldaños de la escalera y se hacía fuertemente de mi tobillo. Pegué un grito despavorido que seguramente se escuchó alrededor de toda la cuadra. Mis dos hermanos se habían escondido entre las cajas que estaban debajo de la escalera y habían esperado pacientemente hasta que yo apareciera para llevar a cabo su travesura de terror. De esta historia han pasado 34 años. Al leerles esta historia tengo 45 y eso me sucedió a los 11 y aún puedo sentir la angustia de ese horrible momento. Me desplomé al piso. Mi cuerpo se sacudía como hojas en el viento. Mi aliento era rápido y escaso y el corazón me latía a mil por hora. Todos tenemos nuestras propias historias. Momentos vividos, recuerdos tenebrosos, segundos de pánico y angustia total. En la vida todos tenemos miles de oportunidades de enfrentarnos al temor. No hay manera de evitarlo. Es parte de nuestro diario vivir. Sin embargo, lo que hacemos con esas oportunidades es lo que determinará si le diremos adiós al temor o si seguiremos viviendo en sus cadenas de esclavitud. De niño recuerdo haber jugado un juego de mesa que se llamaba Serpientes y Escaleras. Se trataba de un tablero lleno de números intercalados por figuras de serpientes y escaleras sobrepuestas sobre los cuadros que tenían los números. Una escalera podía ayudarnos a conseguir un número más alto o más bajo dependiendo de la cifra que mostrara el dado y de dónde eso haría caer nuestra figura. Me acordé de ese juego al estar pensando en mi experiencia de la escalera y mi otro gran terror, las víboras. No me importaba si estaban muertas o detrás de una vitrina. No las podía soportar en ninguna de sus presentaciones. Si llegaba a ver una víbora, todo mi cuerpo lo sentía. En la misma casa donde me ocurrió la experiencia de la escalera, teníamos un gran solar en la parte de atrás. Además, solíamos mis hermanos y yo pasar largas horas jugando en ese patio con nuestra perra y cualquier otro juguete de niños de nuestra edad. Nunca se me olvidará cuando ayudamos a mamá a limpiar el jardín y mi hermana, Nolita, y yo trabajábamos a un costado de la casa arrancando zacate largo y verde. Dentro del zacate había una víbora de campo que se prendió de la mano de mi hermanita. Lo supimos porque ella sintió el piquete y corrió para decirnos que una mamá gusano la había mordido. En ese mismo patio, mi papá me había pedido quitar unos ladrillos que habían dejado unos trabajadores. Simplemente estaban mal ubicados y él quería que los colocásemos en otro lugar menos visible. Ya hacía más de 15 minutos que estaba moviendo ladrillos y estaba llegando a los últimos, cosa que me alegraba porque, la verdad sea dicha, no tenía muchos deseos de estar ahí. Cuando de pronto me percaté que habían dos ojos negros repugnantes mirándome atentamente desde el pasto. Era una víbora gigante, gorda, color café con rayas negras. No tardé ni un solo minuto en reaccionar. Tiré los ladrillos al suelo y me eché a correr lo más rápido posible gritando a voz en cuello. Las serpientes y las escaleras en mi vida me habían marcado para siempre. Y les aseguro que no se trataba de ningún juego, era algo demasiado real en mi vida. Lo único que me da autoridad para hablar sobre el tema es que he luchado contra él toda mi vida. El temor es algo tan real que ha debilitado a millones de personas, impidiéndoles alcanzar sus metas, objetivos e ideales en la vida. Pero esto no le debe pasar.